Si algo ha hecho icónica a la saga Call of Duty son sus legendarias armas, hoy vamos a hablar de escopeta. Hemos visto leyendas como la modelo 1887 de Warfare 2, la gloriosa Remington de Black Ops 2 o la Brechie de Black Ops 3, pero hoy vamos a hablar de una en especial, la mítica Spaz 12. Vamos a ver todas y cada una de las presentaciones que hemos tenido de esta gloriosa escopeta en la saga, desde Modern Warfare 2 hasta su más reciente aparición en Cold War. Antes de empezar sería genial que dejes tu like, te suscribas si no lo estás y si puedes compartir el video para que esta comunidad siga creciendo. Recientemente llegamos a los 30.000 suscriptores, algo que no pareciera mucho pero es un gran logro para mí, así que sería genial si siguieran apoyando el canal. Y bueno, ya sin más relleno, comenzamos. La primera vez que vimos la Spaz 12 fue en el Gran Modern Warfare 2 de 2009, donde fue una de las mejores armas de todo el multijugador. Esta fue probablemente la mejor presentación que hemos tenido del arma hasta la fecha. Diferente de sus versiones posteriores, esta fue la única Spaz que funcionó como un arma de bombeo, tiro a tiro, y eso se aprecia mucho porque añade cierta dificultad al usarla. Pero es genial porque los atributos que tiene en cuanto alcance son brutales, llega muy lejos y creo que lo mejor que tiene es que es solamente un arma secundaria. Es solamente una secundaria, que solamente está para apoyar a tu arma principal, así que te puedes sacar de cualquier apuro y sin duda es la mejor versión que hemos visto del Spaz. En Black Ops 1 también tuvimos una Spaz 12, una que a decir verdad no es tan mítica como la de Modern Warfare 2, quizás porque hubo otras que la opacaron, como los fusiles de asalto por ejemplo, pero eso no la hace mala. Tiene una buena cadencia, un daño decente, el que tiene que tener una escopeta básicamente. Quizás no tiene el mejor alcance de todos porque no, pero podemos sumarle que el silenciador tiene la peculiaridad de no restarle nada de alcance, lo cual es genial porque te haces invisible en el RAM y no tienes las desventajas, pero creo que lo más mítico de la Spaz es el aliento de dragón que tuvo en aquella legendaria misión de la campaña, accesorio que ya veo yo que estaba muy roto por lo cual entiendo por qué no fue incluido en el multijugador, pero sin dudas eso fue legendario. Y si hablamos de los zombies, podríamos decir que es un poquito peor que la versión del multijugador, pero si la pasamos por el pack a punch se convertirá en la Spaz 24, así que mejora bastante a decir verdad y es un arma icónica, por qué no decirlo. En Modern Warfare 3 vimos de vuelta la Spaz clásica, esta vez en una versión un tanto inferior a las anteriores. Es muy parecida a la de Modern Warfare 2, con ciertos cambios en el diseño y en especial en el sprint, ya que modificaron la animación que se tiene al correr con las escopetas y si de por sí en primera persona se ve raro, ay dios mío en tercera persona no me lo puedo creer. Pero ya poniéndonos serios, las escopetas sufrieron un brutal nerfeo, fueron empeoradas, además de que las pusieron como armas principales, así que perdieron mucho terreno contra los ya de por sí rotos subfusiles. Esta Spaz no es mala de por sí, tiene un alcance decente, tiene las vibras a la de Modern Warfare 2, pero no es lo mismo y el mismo juego no te da los mismos incentivos para usarla, pero no podemos decir que sea mala en sí. En Black Ops 2 también tuvimos una Spaz, y es que aprovechando los saltos temporales que da la campaña, nos ofrecieron esta Spaz 12, protagonista de un momento épico de la campaña. Y la verdad a mi parecer es terrible, tiene un alcance muy bajo, se parece mucho a la de Black Ops 1, disparo semiautomático, interesante cadencia, pero es que, a ver, estamos en la campaña, es muy difícil comparar la efectividad de un arma en el multijugador y aquí. Las estadísticas no son las mismas que las demás, así que no veo comparación posible, pero me parece bastante malilla. Y sí, también está en los zombies. Tenemos que dar un salto largo hasta Call of Duty Infinite Warfare, donde encontramos la siguiente versión de la Spaz, aquí la encontramos bajo el nombre de PS Ravage. Aquí el arma nos trae básicamente de vuelta a la mítica Spaz de Modern Warfare 2. Recuerden que en Infinite Warfare metieron este paquete de armas legendarias de la saga bajo nuevos nombres, como por ejemplo la Intervención o la UMP45, por mencionar algunas. El caso es que esta Spaz incluso tiene la misma animación que la clásica. El modelo en sí es nuevo, lo cual me gusta, pero se parece mucho a la de Modern Warfare 2 y es genial esa inyección de nostalgia. El arma, quizás, no es tan poderosa como la versión clásica, no tiene las mismas estadísticas positivas, pero el hecho de estar en un entorno de movilidad avanzada con jetpacks y slides hace que todo el contexto esté dado para que el arma funcione de maravilla, es mucho más fácil de manejar y tiene mucha magia. Además de que también está en los zombies, lo cual es grandioso, porque si la mejoramos se convierte en la Gremlin y Dios, qué brutalidad de arma. No podía faltar aquí la campaña remasterizada de Modern Warfare 2, donde tenemos una copia exacta de la original, pero es de decir que se corrigen varias cosas, como por ejemplo la animación de recarga. Además aquí sí tenemos la posibilidad de inspeccionar el arma, pasa más o menos lo mismo que con la de Black Ops 2, ya que no podemos compararla con las demás, porque solo está en la campaña, pero a pesar de que no me gusta mucho el sonido nuevo, porque qué lamentable, he de decir que fue hermoso verla de nuevo. Y llegamos a Cold War, donde tuvimos la asombrosa Galo SA-12, una versión de las PAS hermosa, increíblemente parecida a la de Black Ops 1, con cosas distintas claro. No solo el diseño en sí del arma, sino porque con el nuevo motor gráfico pasa más o menos lo mismo que en Infinite Warfare. La movilidad es grandiosa, entonces es mucho más fácil de utilizar, y aquí eso llega al máximo, porque es brutal, es muy divertido usar la Galo en este juego. Cadencia genial, muy buen daño, y lo mejor de todo, regresó a ser un arma secundaria. Sin duda la mejor decisión que ha tomado Treyarch en años. Así que esta Galo es muy digna, sucesora de la original. Pero si ya hablamos de los zombies, creo yo que es otro nivel. Sin duda de las mejores armas de todo el modo, se puede mejorar y volverse Dios. Es sin duda de las armas más usadas de todo el modo, de todo el juego en general, y creo que esta escopeta le devolvió el prestigio a la mítica Spaz. La Spaz 2 es un arma legendaria, de eso no hay duda. Si bien están muchos shooters, casi todos los juegos militares de la época, no quita que en Call of Duty encuentra una de sus versiones más memorables de todo el mundo del gaming. Así que déjenme en los comentarios por favor, cuál es su versión favorita de todas las Spaz que les mostré aquí hoy. Fue genial hacer esta recopilación y ya tenía ganas de volver con la serie de las evoluciones, pero esta vez quiero que la expandamos. Así que desde ya, vayan pensando en cuál es la próxima arma de la que quieren ver su evolución. Si el Lancer de Gears of War o el fusil de asalto de Halo. Los leo abajo en los comentarios, recuerden que me ayudan mucho suscribiéndose al canal si no lo están y compartiendo el video para que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima.